Vamos a poner esta foto, Gaby, donde se observa un televisor Samsung que tiene su etiqueta, su descuento. Lo tenemos en pantalla para que la gente vea. Bueno, ese es un televisor Samsung Smart TV que se está ofertando en este momento en Centro La Sirena Multicentro La Sirena de San Cristóbal. No sé si esta oferta está en todos los centros de La Sirena a nivel nacional, pero bien, he obtenido esa información del Centro La Sirena, Centro Comercial La Sirena en San Cristóbal. ¿Qué dice? Bueno, es un Samsung Smart TV de 32 pulgadas. El precio regular que tiene es de 21,795 pesos. Véalo usted en la parte baja, en la parte izquierda, la parte baja, ahí está el precio original. Le dice en el centro, en esa etiqueta que usted observa, que tiene un descuento de un 20% por el Día de las Madres. Y que, con ese 20%, entonces usted, pues, podría adquirir ese televisor en 16,796 pesos. ¿Qué ocurre con esto? Ojalá que Gaby ahora nos pueda presentar la foto donde está la pantalla de la caja de donde se paga en La Sirena. ¿Qué ocurre con esto, señores? Que es el precio 16,796, con el 20% de descuento. Cuando usted va a caja a pagar, no sé si ya tenemos la imagen en pantalla, Gaby. Tenemos la imagen. Observan ustedes, entonces, ya se le aplicó el descuento. ¿Cuánto dice en la pantalla que usted debe pagar, entonces? 17,436 pesos. Oiga bien, 640 pesos más que lo que dice la oferta de este televisor. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento en materia de la oferta para ese televisor Samsung Smart TV en Centro Comercial La Sirena en San Cristóbal. Es decir, que se está desarrollando a todas luces un proceso de publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mucha gente pudiera decir, cuando ya está en la caja, decir, no, no, no. Pues vamos a devolverlo. Vamos a devolverlo. O, en su defecto, se le aplica la historieta que se le hace a la gente que ya está en la caja. Y entonces, el ciudadano accede a pagar esos 640 pesos más. Entonces, aquí es donde yo hago el llamado a ProConsumidor para que acuda al Centro Comercial La Sirena y observe esta oferta del televisor Samsung Smart TV 32 pulgadas que están diciendo que tiene un 20% de descuento. Y cuando se va a pagar, entonces, tiene otro precio. Atención, Eddie Alcántara. Atención, ProConsumidor. Y, obviamente, también a la gente que va a gastar, la gente que va a consumir, que tenga muy en cuenta este tipo de publicidad y de ofertas engañosas en el Centro Comercial La Sirena de San Cristóbal. Y, obviamente, también a la gente que va a gastar, la gente que va a gastar.